El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los tiros más satisfactorios de 2023. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos disparos. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver... ¡Uh, es un payus del español! ¿Vamos a verlo? ¡Hostias, es que encima tenía... ¡What?! Parecía, chicos, que había pasado ya, ¿no? Y de hecho es lo que dice el caster... Eh... Por cierto, casi colateral... ¡Oh, no! Eh... Ni ha movido la mira. Vamos a ver qué es lo que ha dado de sí este... Eh... 2023. Llevamos tres mesecitos. Y bueno, aquí Simple se la va a gozar porque, oye, intentar acuchillar al mejor jugador del mundo se tiene que pagar con la muerte. Aquí Simple, evidentemente haciendo su trabajo. ¿Esta ronda de Freebird la he visto? Es muy top. Porque fijaros, aquí... Dueño y señor de la bomba de A. Todos puertas, todos puertas. Fijaros que le queda una bala y consigue conectar con la cabeza de los enemigos. ¿Vale? ¿Vale, Jekindar? Cuidado, Jekindar. Ah, vale. Estaba flipando. Pero ahí no he visto un tiro como muy satisfactorio, ¿no? O sea, ahí. Básicamente he esperado cuando tenía que esperar, ¿no? Se le podía haber liado. A lo mejor Trigger Discipline ahí, ¿no? Vale. Tiene una ronda complicada de cojones aquí, compañero. Sí, eh. No sé bien dónde está Gansangal, ¿no? ¿Qué más le podrás encontrar después, Jekindar? ¿Cómo? No te creo. No te creo. Qué barbaridad. Y le da a Lexot al siguiente. Oye, que se le ha podido hacer el animal. En fin, vamos a ver el siguiente clip. Vale. Ah, bueno. Y le meto un tap. No te puto creo, tío. Vas ganando 12 a 2 y encima le metes un tap así. ¿Pero qué es esto? Toma. Sigue saltando, Bobby. Madre mía. Un imperial que yo sepa no se clasificó, ¿no? Sí lo hizo... 0-0 Nacer, el equipo Colcera. Sorprendentemente, la verdad. Vale. No, 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 no. No, 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 no. Eso es increíble. No, 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 no. No, 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 no. Tenemos a Simple, como por aquí. Es un cabrón. O sea, hace ese pic para hacer el flick, como vais a ver. Eso es de ir tan sobrado por la vida. De ir tan, tan, tan sobrado. A ver cómo lo hace él. Perfecto. Dice que no hay tiempo, que no tiene kit. Y hace el transfer, tú. Pero no le da tiempo, ¿no? Dice que sí le da tiempo. Si le das un puto amo. Le da tiempo. ¿Qué? Qué barbaridad acaba de hacer el crimse, ¿eh? Madre mía. Hostia. El CTA solo viene en la VP, ¿eh? Mamá. ¿Cómo va? Este creo que lo he visto. Toma. Además, es un piqui inusual el que tenía el CTA y se la ha pelado, ¿eh? Guau, qué bien, tío. El Anker este va volando, tío. Uf. Cuando él está en superior, ¿no? Como la ha matado, ¿hola? Tomemos altito Snacks. Curva, eso digo yo. Cabrón. Madre mía, el Snacks aún le da, ¿eh? A ver. Guau. Alexi B. sabe que ha fallado él. Él sabe que ha fallado. Cártito por eso. Toma. Da una puta voltereta, tío. Vale. Ok. El Nosecope. Oye, como gané esta ronda. 17 segundos, ¿eh? Este vídeo es la leche. Espero que reventéis el botón de like y espero que os esté gustando tanto como a mí o de Alexi B. No se parece a Taz, a Taz o a Tizian. Iba a decir, ¿se parece a Tizian? Pues claro que se parece a Tizian, si tiene lo de Vigal lado. Yo también. Toma. Drag Lover este, tío. Reaccioné hace poco en plan a unos clips suyo de la vida jugada así muy bueno, ¿eh? ¿Te gustó el ajuste aquí de Astralis? Toma. Adivais. Ahí vas. ¿Has ganado cuatro Major? Me la pela, la gata. ¿Heroic? Lástima que no ganaron Major heroic, ¿eh? Tengo la espinita. Es como, ¿Ausider? Heroic, era de heroic, ¿no? Yo creo que hasta ellos se veían ganadores, tío. Lástima para ellos. Yo creo que las apuestas incluso están para ellos. Es que la... Con la peor mira de la historia y hace eso, tío. Con la peor mira de la historia y hace eso. ¿Os gustaría, por cierto, un vídeo de las peores miras de jugadores profesionales? Decídmelo en los comentarios, chicos. Se podría hacer, ¿eh? ¿Cómo? Que había alguien en la caseta. Que había alguien en la caseta, cabrón. No puede ser. Se cree que está jugando con una cada dotat. Ya, ya, claro. Se cree que está jugando con una cada dotat. Front side. Sí, estoy, estoy. A ver. Estoy solo viviendo. Vale. Cuatro balas, ¿eh? Una. ¿Vasca y banana? Banana, close. Qué lástima, ¿eh? Pero menudo colateral. Y buena celebrada, ¿eh? Vale. Ah, bueno. El Nico Bob este, tú. Qué bien, tío. Qué bien. Ahí, calmadito. Porque ahí lo normal te revolucionas. Vas a tope. Le van a meter un colateral. ¿Qué te apuestas? Bueno. O sea que va a ser un tiro a través del muro. Vale, uno. Ese tiene que sacarle. No, Fallen. Ese tío no se le puede jubilar, ¿eh? Mucha gente diciendo que yo he estado mayor y tal. Pero nada, tío. Está haciendo auténticas burradas. Qué bien, Nico. Esta también la vimos en el video de jugadas. Es muy bueno, Nico, tío. La selección de disparo, cabrón, que tiene. Vale, me parece que este es el último clip. Con esta que veremos por hoy. Muy bien. Muy bien, tío. Grande 9Z. No sé qué es lo que ha dicho, pero bueno. En fin, chicos y chicas. Con esto despido el video del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.